El radio que está en el canal Tom Selleck, el de la Aves Serenity, la serie Night Rider, también tenemos en el mundo partido, el de Loria, que es el que realmente utiliza Tom Cloney, no se puede poner de piso, no la va a les quiere tomar asiento, gracias, allá atrás en el segundo carro, quiere tomar asiento, quiero repetirlo, por favor, gracias. Ahí vemos algunos aquí, en la Santituyos, en el ajos, en el taque que ven quemados, en el agua de la cultura y cerca de las plantas, es el mismo que van a ver en sus pantallas, este aparece así en llamas, en la película, como están viendo ahora en sus pantallas. Y vamos a entrar por el saludo abierto, que es un video de la Aves Serenity, para ver de lado el productor, dos vehículos no son organizados, uno llamado Carme, uno llamado Carme, que van a ser algunas en los saludo.